Ahora nos acompaña vía Skype desde México el experto en derechos humanos Uriel Pineda para conversar sobre las implicaciones para los derechos humanos de las recientes reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley 779 aprobadas por la Asamblea Nacional. Uriel, comencemos analizando lo relacionado a la prisión preventiva. Entre las reformas se establece que los sospechosos de un delito se mantendrán en prisión preventiva hasta que se emita una sentencia. ¿Qué implicaciones en materia de derechos humanos tiene esta disposición? Ok, ahí hay varios aspectos. Digamos que existe una medida cautelar y la medida cautelar tiene el objetivo de garantizar la presencia del acusado, el juicio. En función de esto hay ciertos delitos o ciertas circunstancias que ameritan que una persona enfrente el proceso en prisión preventiva. Es decir, con el exclusivo propósito que no se escape o que no intimide a la víctima o que no presione el testigo. Sin embargo, Nicaragua adopta un sistema que se conoce como el plazo máximo y eso implica que no se puede estar por más de seis, bueno, tres veces y seis meses según si la tramitación es compleja en prisión preventiva mientras se lleva el proceso. La reforma penal implicó que ese periodo no termina, digamos, en los tres meses, sino que puede ser extendido indefinidamente. Esa situación es incompatible con estándares internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando te baja algo establecido internacionalmente por derechos humanos evidentemente se retoma estos criterios que te decía de que no haya un riesgo de fuga, de que no se amenace a peritos, testigos o la propia víctima para no tropecer el proceso. El tema ahí es que, si bien es cierto, en un primer momento Nicaragua coge eso, esta reforma lo que implica es que una persona puede estar detenida de forma indefinida. Y a eso hay que sumarle que ciertamente hay una práctica en Nicaragua de ciertos delitos que no meritan otra medida cautelar para que la prisión preventiva. Pero la aplicación de la prisión preventiva no puede ser objetiva, es decir, no en función de un delito, sino de ciertas características subjetivas de las circunstancias y debe justificarse. Eso es lo que no ocurre con esta reforma. ¿Nicaragua está violentando con esta disposición normas internacionales en materia de derechos humanos? Sí, porque lo que ha establecido la Corte Interamericana, por ejemplo, es que no se puede, uno, aplicar la prisión preventiva asociada al delito, sino que se debe hacer un test de proporcionalidad para ver si aplica o no por las circunstancias que antes te explicaba. Y dos, que en caso que se aplique la prisión preventiva debe haber un test de proporcionalidad, es decir, hasta qué punto vamos a mantener a una persona en prisión. Bueno, digamos que existe la tendencia dentro de la Asamblea Nacional a que si se mete, bueno, dentro del régimen político del país, a que si se mete dentro de la Constitución o dentro de una ley ya ilegal, y eso es contrario a los derechos humanos. Es decir, lo que está haciendo el régimen, por decirlo de alguna manera, es aplicando un debate jurídico que fue superado después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los LASIS, muchas de las cosas que hicieron, la hicieron parado de la ley. Y entonces, ante esa problemática surge un contexto internacional y se dice que existen normas de yus cogen internacional, es decir, normas que son obligatorias, normas que son mínimas para todos los países. Y Nicaragua está trastocando con esta reforma penal esas normas mínimas internacionales. Entonces, poder encontrar referencias en instrumentos universales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la propia Convención Americana que tiene un sistema jurisdiccional a nexo. Pero el punto central es que estos estándares que se han establecido internacionalmente, Nicaragua queda por debajo y encima cree que lo legitima poniéndolo en ley o poniéndolo en la propia Constitución. Y eso no es tan bien. Eso es deshonrar los compromisos internacionales del Estado de Nicaragua, pero también es una regresión significativa en materia de derechos humanos. Parte de las explicaciones que daban, por ejemplo, los funcionarios es, ante la evidencia, declaraban la magistrada de la Suprema Corte, de que una persona iba alcoholizada y atropelló a alguien, entonces es prisión preventiva en automático. Pero, si esa es la lógica del Poder Judicial, entonces también ahorremos el juicio. ¿Y para qué hacerle juicio si ya sabemos que eres el culpable? Me explico. La dinámica que ha impulsado sobre este tema, la Suprema Corte ha sido un abandono a su función natural, que es la protección de garantías o la protección de los derechos de los nicaragüenses. Decía, por ejemplo, el magistrado Gerardo Rodríguez del Tribunal de Apelaciones, que el cambio, por ejemplo, que esto no es objeto de la entrevista, no entiendo, el cambio de que ya no va a haber juicio por jurado en los tribunales, está vinculado a que los jurados nunca lleguen. Es decir, en mi trayectoria como abogado, yo nunca he visto, y es más, te puedo asegurar que en los cerca, o poco más de 10 años, a ver, empezó en diciembre del 2002, tenemos 15 años de vigencia casi del Código Procesal Penal. En esos 15 años yo no he conocido una sola política del Poder Judicial, ha sido un problema recurrente, que los jurados no lleguen, pero no he conocido una sola política para incentivar la presencia de los jurados o que la asistencia se mejore. Y eso es equivalente a decir, como no puedo tener presa a una persona, a pesar de que infringió la ley, la voy a dejar en libertad. Es decir, la lógica del Poder Judicial es absurda. Incluso el magistrado Rosales declaró a otro medio de comunicación que estas medidas restrictivas, por ejemplo, la de la subtracción del cuerpo natural, ponía el caso de ETA, cuando repatriaron de Francia a unos españoles que habían acusado de cometer actos de entrevista. Estamos hablando de un contexto jurídico y político de hace 30 años, y eso es el fundamento que tiene el magistrado Rosales, cuando la realidad jurídica en el mundo ha cambiado muchísimo y hoy eso sería más que inaceptable en el sistema judicial español. Entonces, eso es como un absurdo, es algo que ni siquiera se toma la molestia de argumentar y prefiere, por alguna manera, obedecer un criterio institucional orquestado, no sé si desde el Ejecutivo, lo más seguro, para eludir compromisos internacionales. O sea, son explicaciones burdas que no satisfacen, por así decirlo, los elementos esenciales de los derechos humanos a nivel internacional. Uriel, ¿qué impacto puede tener a nivel internacional esta disposición aprobada en las recientes reformas? Pues mira, yo creo que el problema principal es que Nicaragua entra en el radar de las organizaciones de derechos humanos, de las instancias internacionales de derechos humanos. Eso, para un país de vocación democráticos es preocupante, para países como Nicaragua, ciertamente no. Es decir, la reputación internacional de violar derechos humanos es muy grave, pero ciertamente esto ha parecido que no es una preocupación para el presidente Ortega, no ha acatado la sentencia de Yantara, por decirte algo, y no le importó, no ha atendido la ventera de solicitudes de la Comisión Interamericana de hacer una visita en Longo o en Nicaragua, eso también parece no importarle, no ha comparecido ante las audiencias de la Comisión Interamericana, o, por ejemplo, en el examen periódico universal, cuando le tocan algunos temas simplemente dan respuestas muy escuetas y se escuda en lo que ellos llaman soberanía, porque ciertamente el respeto a los derechos humanos no es un tema de soberanía, sino que es un tema esencial de las soluciones del Estado. Es decir, el Estado sirve para proteger a sus ciudadanos y la protección de sus ciudadanos pasa con respeto a los derechos humanos. Entonces, esto, ciertamente, para un país de organización democrática sería grave, para el caso de Nicaragua, al presidente Ortega, esto parece lo importante. Y eso hay que, digamos, asociarlo, hay que tener en consideración de que ese efecto no funciona. Sin embargo, eso no implica que hay que estar de lazo caído ante los abusos de autoridad que se presentan. ¿Por qué? Porque existe, por ejemplo, un mecanismo de informe para informar a estas instituciones internacionales que eventualmente le tendrían cuenta a Nicaragua. Y esto va formando parte de un currículum, ¿no? Es decir, que eventualmente a Nicaragua le podrán rebotar esta situación. Y, por ejemplo, ¿cuál es el principal bloqueo? Y esto seguramente sí afecta un poco las alteraciones del presidente Ortega considerando su protagonismo internacional. El hecho de no acatar o el hecho de no someterse a una evaluación en el examen periódico universal implica que es un requisito que debe respetar el país, que era enviar a formar parte como un miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Recordemos que al año 2004, 2005, el presidente Ortega, no hay intención de pertenecer a este Consejo Permanente por todo el poder político que da la autoridad y demás. ¿Qué es lo que le queda a los ciudadanos de cara a este paquete de reformas aprobadas por la Asamblea Nacional? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Mira, los abusos que hay dentro de esta reforma penal, como mecanismo interno que era el tema de activar una acción, un recurso por inconstitucionalidad, sin embargo, digamos, considerando la falta de independencia judicial, y esta reforma es posiblemente la mayor evidencia de falta de independencia judicial, al haber anunciado el Poder Judicial para defender los delitos humanos de los ciudadanos. No hay que hacer expectativas positivas en este sentido, y me preocupa, digamos, que se pueda desalentar con esto a la población o a los activistas sociales. Independientemente de que el Poder Judicial careca de credenciales de independencia y de imparcialidad, pues hay que seguir activando estos mecanismos, porque la activación de estos mecanismos, al final del día, lo que hacen es instaurar, digamos, el testimonio en los abusos cometidos, y el gobierno de Ortega va a terminar tarde o temprano, y alguien tiene que responder por todas las violaciones a derechos humanos que ha habido. Y estos procesos de documentación son de suma importancia para la remisión de cuentas y la aplicación eventual de sanciones a las personas que se vieron involucradas en este tipo de abuso. Por tanto, no hay que perder la esperanza en un esfuerzo de documentación de los derechos, de la violación a los derechos humanos. Gracias, Uriel Pineda, desde México vía Skype. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.